Vecinos de un barrio en Estados Unidos denuncian la desaparición de mascotas como perros y gatos. Y tras la denuncia, la policía le aconsejan que conecten cámaras de vigilancia en la zona. Tras hacerlo aconsejado por la policía, encuentran entre las grabaciones algo imposible y aterrador. En pleno día, habían captado una espeluznante criatura, pero que no saben muy bien cómo catalogar, pues parece un extraterrestre. ¿Es este humanoide escalofriante el culpable de las desapariciones de las mascotas de los alrededores? Gracias por ver el video.